Actualmente, infinidad de bandas se nutren del llamado funk rock. El primer guitarrista que innovó este estilo fue Jimmy Nolan, que tocaba con la banda de James Brown en 1963. Canciones como Papa's Got a Brand New Bag o Cold Sweat. En rock and roll, el primer guitarrista que incorporó tales sonidos fue Jimi Hendrix en 1967. A Hendrix le siguieron infinidad de imitadores, desde grupos como Automatic Man o Mother's Finest hasta la aparición de Prince en los años 80, o luego grupos como Living Color, 24-7 Spees o Spin Doctors' Red Hot Chili Peppers. Vamos a ver, el acorde más importante en esto es el acorde llamado séptima con novena, o séptima dominante. Vais a ver unos rótulos y es este. El acorde sería de Mi, porque la tónica está aquí. Mi, séptimo traste de la quinta cuerda. Entonces, Mi, séptima con novena. Segunda posición. Mi, séptima con novena. Tercero posición. Mi, séptima con novena. Pero también tenemos el llamado Mi, séptima con novena aumentada. Es igual, pero el pantalero lo sube un traste. También podéis jugar de esta manera, hacer un ritmo fabuloso, que es este. Más fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo clásico, en el cual Emilio va a jugar, a partir de la actualidad del A, va a incorporar séptimas y sextas en el riff. Un momentito el riff que lo vean. Y él está jugando con la séptima y la sexta. Y por mi parte yo voy a meter escala pentatónica, como ya lo expliqué anteriormente, escala pentatónica. Pero ahora, si Emilio está en la, y Paco está en la, yo tengo que estar en la. Por lo tanto, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido y La. Construyo mi escala pentatónica. Y vamos a improvisar. ¡Listo, Tirito! 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 ¡Listo, Tirito!